Hola a todos desde Escucia Hoy que vamos echando una carrerita 580 Plus Mercedes V8 Terratran Aquí se pueden ver los trans ICR 9080 Con un buen motor Se la come La verdad es que se la come Pero claro Se la come ahora Pero no siempre Hay momentos que la Clash Sigue mucho más que esta Es mucho más limpia Es cosa histórica Pero es mucho más limpia No mancha el filtro No mancha nada de nada Esta es una guarra Soplarla dos días Pero claro Es que este motor Macho Cada cosa es un mundo Ahora estamos en otra guerra La verdad Vamos a ver si la sacamos Descargando Igualmente Ahí viene Un cart Para descargarle El 580 Vamos a grabarlo Para todos ustedes Es de Escocia Escocia Tres tractores Dos cosechadoras Un green card Y las pasan Putas Putas Reputas Y descargan A 500 metros Te voy a decir A un kilómetro Pero bueno Probablemente No lo haya Vamos a decir Media milla Venga Ni pa ti Ni pa mi Y luego voy yo A descargar Claro Yo voy a ponerle Autoguiado Cosa que la clase Solo tiene el ojito Y le vale Le vale Con el ojito le vale No te creas Le vale Y le sombra Yo ya estoy En el autoguiado RTK Mira lo que se marche Donde está mi dedo Aquí 3,2 5 centímetros 4,1,8 2,2 3 0,2 0,1 0,2 0,5 0,7 Eso es lo que se va El rendimiento Bueno El rendimiento Es para cagarse A ver Os voy a poner El rendimiento Que sale El rendimiento Que sale Esos son los kilos Ahora que está sacando La máquina Ahí lo ves 63.400 63.662 Podemos picar A 70 Si queréis Pero usted Está delante Y lo que pasa Es que no me deja Correr Pero si le ha hecho Un poquito En lo que va Mira como entra Este Con nueve metrazos Alimenta Alimenta Que si levanta Un monedito Por abajo Entra igual Que con el parrima En estos días Que alimenta De puta madre Pues ya está El trigo No El trigo es malo Mira lo que sacamos Esta vez Corona Ahí lo ves 74.600 kilos Hora Seco Ahí lo pone Drive Seco Para el niño Y la niña Eso Eso es lo que Eso es lo que Gracias.